Buenos días, hay una información ahí que no nos pone muy bien a los mexicanos, bueno, están desconfiando de medios, de maestros y de la iglesia según el informe más reciente. Así es, es un informe que elaboró, es una encuesta, una encuesta que elaboró el Instituto Nacional Electoral, cuando aún era el Instituto Federal Electoral, y arroja que siete de cada diez personas, siete de cada diez mexicanos, considera que no se puede confiar en la mayoría de las personas, y en los últimos tres años, lo que arrojó también esta investigación es que se ha ido perdiendo la confianza en algunas de las instituciones, en algunas de las organizaciones civiles incluso, también han perdido parte de la confianza, en medios de comunicación, maestro, el ejército y las iglesias. Las cifras se comparan a partir de 2010 y en 2013, agosto de 2013, que fue la última fecha cuando se realizó la encuesta, y de acuerdo con el estudio, las instituciones en general no superan la mitad, es decir, el índice de confianza de las instituciones no supera el 50% a excepción de tres, que es el ejército, que cuenta con una confianza del 62%, los maestros, que tienen el 56% de la aprobación o de la confianza de la población, y las iglesias, que tienen el 55%. Fuera de eso, en términos generales, casi todas las instituciones o las agrupaciones sociales tienen una confianza ciudadana bastante baja y, por ejemplo, algunas de las comparaciones es que la policía alcanzó un índice de confianza de 22 puntos, pero hace tres años tenía el 36% de aprobación, con una caída de 6 puntos. El gobierno federal tenía una confianza de 59% en 2010 y ahora se sitúa únicamente en 36%. Los medios de comunicación tenían una confianza ciudadana de 61%, era de los que tenían un poco más de confianza, pero cayó ahora, desde el 2013, hasta 32%. Y el ejército tiene una aprobación del 62% en términos generales. Esta encuesta también la hicieron, se fue seccionando de acuerdo a las zonas que se componen en el país y, digamos, la zona en donde más confianza tienen en general los ciudadanos a las instituciones, en el caso del ejército, la iglesia y a los maestros, es en el norte. Los estados del norte tienen mayor confianza, es el índice en donde la confianza se concentra un poco más. Este informe fue presentado por los consejeros electorales, Lorenzo Córdoba en específico, y dijo que a partir de estas mediciones se tiene que hacer un trabajo, se tiene que fomentar un poco de la cultura cívica para poder recuperar la confianza en general de las instituciones, porque quienes también perdieron nivel de confianza fueron las ONGs, las que se dedican a defender algunos de los derechos humanos, trataban, por ejemplo, las organizaciones que tratan las adicciones, cuentan una aprobación del poco menos del 33% de la población, las organizaciones de señales tienen el 32% de la confianza, y los empresarios alcanzan solo el 27%. Uy, qué estudio, interesante, te agradezco mucho, Miriam, y veo, ¿cuánto sale? Bueno, ¿en qué lugar están los medios? Los medios están en quinto lugar, están por debajo del ejército, la iglesia, los maestros están también por debajo del gobierno federal, que tiene 36% de aprobación, los medios de comunicación tienen solo el 32%. Uy, qué mal nos deja y nos ayuda a reboblar esforo. ¿Quién sale mejor evaluado? El ejército, el ejército tiene el 62% de la aprobación, es una constante que hasta ahora ha sido la institución en la que más confían los mexicanos. Gracias, te agradezco mucho la información, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.